¿Puedes abrirlo? Belu, aplícale Acerca Acerca, ya dale Hola soy José el Jovín y estas son las KGM Design News Hemos sobrevivido todos el día del padre Ya hemos recibido nuestros regalitos Primera noticia, ha salido el Mi Band 4 Aunque me han regalado el 3 Pero ya en su momento le haremos el update Este producto ofrece una pantalla OLED a colores Y disposiciones así como para poder pagar NFC Por otro lado, filtran lo que viene a ser el iPhone Con sus 3 terribles cameritas Y parece que el equipo de diseño está haciendo cosas Se está pasando de creativo ya con el rayador Y ahora con las 3 cámaras vamos a ver realmente qué no sé Eventos locales Viene, ahora recién hace unos minutos Acabo de chequear en Facebook En la cuenta de Nadia Brewer Quien está de embajadora de Sketch Que viene el nuevo Meetup de Sketch Hay que ver pues Así que ahí toda la gentita UX Entren al grupo en Facebook de Sketch & Design Y estén al tanto de cuando nos confirman la fecha Ahí yo también voy a estar De hecho Para cubrir en vivo Así que ahí nos vemos Una más del Día del Padre Carlos Cruz Head of Art Amigo Muy buena onda De la promo Acaba de tener su bebé Así que Felicitaciones Felicitaciones a él Un abrazo Con amor de madre Y visita en la frente Por todas las amanecidas que se vienen Extra Nueva sección Sección de saludos Nos mandas tus saluditos por Instagram O en los comentarios Para ver si de pronto Tu saludo sale o no sale Nuria Muro Que nos pidió Que le mandemos un saludo Por Instagram Un saludo Nuria Sigue ahí con las ilustraciones Están buenas El meme de la semana Plasta Dígase De cuando Le das La cámara A alguien Experto Y sale todo desenfocado Y todo el valor de producción Se valoró Plasta Quedó hecha una Quedó hecha una plasta Y eso ha sido todo Para las noticias de hoy En Cajem No, a ver Meme de la semana Meme de la semana Pues es chedre Que tiene su textura Ya papi Sabió Belu Aplícale Aplícale Aplícale